Muchísimas gracias, durante 24 horas será realizado este paro al cual se unirán las 14 provincias del Cibao. La jornada que ha sido llamada de forma pacífica, se realiza como forma de llamar la atención al gobierno contra la política económica que aplica, así como también cárcel para los corruptos, fin de los apagones, entre otros reclamos. Es un llamado cívico y pacífico como nos lo permite la constitución y estaremos ahí en la calle defendiendo el derecho que nos pertenece. Vamos a manifestarnos el lunes porque no podemos quedarnos de manera tranquila, de manera indiferente ante la tozudez de un gobierno. Los convocantes deploraron los allanamientos, apresamientos y supuestos seguimientos a miembros de las organizaciones populares por parte de las autoridades. A nosotros ha llegado la información de que existe un plan para fabricar expedientes, para apresar, torturar y desaparecer a los activistas vinculados a esta convocatoria. Le hacemos un llamado al gobierno, a los cuerpos represivos, que el camino no es la confrontación, es buscarle soluciones a los problemas de manera cívica y pacífica como estamos planteando. Recordamos que este sería el segundo paro que se hace en menos de un año en la región del Cibao, siendo el primero en octubre del pasado año. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo contigo a los estudios.